Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Os quería comentar, cuando me pongo a editar los vídeos, me veo que gesticuló, ¿tú eres tú? Es que tú hablas así, digo, que yo lo hablo así en mi vida, no, dices, vieja, yo te veo en los vídeos y es que eres tú, eres tú, eres tú, de cómo hablo desde que tengo el canal. Y sí que al principio me horroriza a veces, hay veces que digo, y esa boca, y eso, soy así. Es que me lo han dicho, no es porque yo lo sepa, porque yo no me veo cuando hablo con la cara de deciros eso, que aunque veáis que gesticuló mucho, que es que no lo hago porque estoy grabando, es que soy así. Estoy muy feliz, ya sabéis que nos vemos pronto, que intento poner muchos vídeos para que veáis mis cositas, y que os vaya todo muy bien. Besos mil. Chao.